Estos son los Rayos de Nuevo León y esta es La Calandria En una cauladión pendiente del balcón Se hallaba una calandria cantando su dolor Hasta que un gorrioncillo a su caula llegó Si usted puede sacarme con usted yo me voy El pobre gorrioncillo de ella se enamoró El pobre como pudo los alambres rompió La malva La Calandria después que la sacó Tan luego se vio libre Voló y voló y voló El pobre gorrioncillo todavía la siguió Pa' ver si le cumplía lo que le prometió La malva La Calandria esto le contestó A usted ni lo conozco ni presa he sido yo El pobre gorrioncillo de ahí se regresó Se paró en un manzano lloró 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 Y ahora en esa caula pendiente del balcón Se encuentra un gorrioncillo Cantando su dolor A usted ni lo conozco ni presa he sido yo A usted ni lo conozco ni presa he sido yo